¡Curiosidades y datos interesantes de Chaos! Una frase muy recordada de Chaos es Gracias, fui muy feliz a tu lado Tenshinhan, adiós Tenshinhan, no te mueras por favor. Adiós 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 adiós. Número 1 Chaos es basado en los vampiros chinos. Conocidos como los Jiangxi. Ya que tienen un gran parentesco y la mayoría del tiempo pasan volando. Los Jiangxi siempre tienen los brazos extendidos. Como lo hace Chaos al realizar varios de sus ataques. A cada adversario. Posee una ropa llamada Kun. Número 2 Chaos es según algunos medios es considerado su parentesco. De Saiyajin personaje de Pokémon. Ya que se destaca por sus notables habilidades psíquicas. Y energéticas. Dado a eso su nivel es superior al resto de los humanos normales. Después del entrenamiento de un año bajo la guía de Kami. Antes de su batalla con Nappa, su nivel es de 610 unidades de ki. Según los rastreadores, y este es su nivel de poder más alto en la franquicia de Dragon Ball. Número 3 La familia de Chaos es el maestro Tizuru Semi. El maestro Kame Semi. También el maestro Karin y el Kame Sama. Por último se encuentro el Kayo del Norte. Sin duda es algo interesante. Que muchos amigos dragón boleros pensaron que Chaos podría haber sido un maestro en el ejército o incluso en las artes marciales. Número 4 La apariencia de Chaos su piel es blanca y las mejillas rojas. No posee nariz y solo posee un pelo, el cual solo se lo ve cuando se quita el sombrero. Generalmente utiliza el uniforme de la escuela garulla, hasta que lo cambia por un traje largo azul, pantalones negros y una capa blanca. Mide 138 centímetros y pesa 33 kilogramos, siendo bastante pequeño. Aunque en Japón es considerado como un enano o dueño de verde por ser muy pequeño y débil. Aunque con poderes algo mágicos. Número 5 Chaos es considerado un pedófilo. Como también un obsesionado por las mujeres lindas que aparecen en las diferentes series de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Aunque su participación en Dragon Ball Super, solo es seguir a Tenshinhan y, volar para apreciar algunos acontecimientos. Como también cuando tiene hambre, suele volar para ser el primero en comer. Número 6 Chaos coleccionaba muñecas en la película Aventura Artística. Dejando sensaciones de magia oscura en el país de Japón. Aunque también en otros países se considera. Que es un poco afeminado pero es hijo de militares. Y considerado como el pequeño emperador del oriente. Número 7 Una curiosidad y a la vez causa una gran problemática entre los fans es que aparece una máscara con el rostro de Chaos en la serie de Naruto Shippuden. Aunque en medios se puede especular que la máscara solo es una similitud a cualquier máscara de color blanco en la cultura de Japón. Ya que los japoneses suelen tener sensaciones con máscaras o trajes subnormales. Número 8 Chaos es considerado como el peor personaje en resolver operaciones matemáticas. Cuando este estaba peleando con el pelón de Prillín. Número 9 Chaos Ha logrado aprender en las diferentes series ser un excelente emperador y que por un momento tuvo el traje más fenomenal que cualquier emperador quisiera tener. Mientras que en sus tiempos libre le gusta ser un artista en las artes marciales. Ya que admira al Saiyajin Goku además de eso se le agrega que. Es un granjero y que aprendió con la esposa de Goku a sembrar cultivo para así ganarse el pan de cada día. Número 10 La edad de Chaos en la serie de Dragon Ball Super rondaría entre los 55 años a 60 años considerando la línea del tiempo de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Si te gustó el vídeo regálanos tu like y comparte para que más Saiyajines puedan verlo. No olvides darle like a nuestra página de Facebook donde puedes disfrutar de todos los capítulos de la serie de Dragon Ball Super. Subtitulado al español y en calidad HD. Arigato dejaré unos cuantos saludos para... Sebastián Ramos Víctor Garizó Diego Santos Jonathan Teles Evil Goku Roman Reigns Lockendero Evil Bardock Edwin Carmona Luigi Mox ShadowFiend245 Hasta la vista Papus Víctor Garizó Victor Garizó Ese es un podcast que le dice el video a través de la serie de Dragon Ball Super. Gracias por ver el video.